El Ministerio de Agricultura y Ganadería inició su preparación para la instalación de la Mesa Territorial de Cambio Climático en el oriente del país. A través de la Mesa de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego, que realiza el Ministerio de Agricultura y Ganadería, iniciaron las jornadas preparatorias para la reestructuración de la Mesa Territorial y Cambio Climático en San Miguel. La idea de esta mesa es que los diferentes actores, que están incluidos, productores, instituciones, puedan contar con información y ir construyendo con ellos escenarios climáticos, que es, digamos, un taller que vamos a tener en abril con el apoyo del CIAC para ir construyendo esos escenarios climáticos en la zona oriental del país. Es fundamental para los municipios, para todos los municipios del país, para todos los municipios de El Salvador y especialmente para esta región en la que es golpeada casi permanentemente por el fenómeno climatológico, especialmente lo que tiene que ver con la sequía. La Mesa Técnica estará conformada por diferentes instituciones, junto a los gobiernos locales intervenidos de los departamentos de San Miguel y Morazán. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, está cooperativa de productores, como ustedes ven en la reunión, está una cooperativa aquí presente y además de eso los gobiernos municipales que tienen intervención en el proyecto, el Ministerio de Agricultura, la Universidad de El Salvador, como la parte académica y instituciones como el FONAES, el FIAES, que son los que trabajan también con el componente de cambio climático. Con esta actividad, el MAC da cumplimiento al fortalecimiento de las capacidades institucionales y locales del proyecto Respuesta al Cambio Climático para la restauración de las zonas hídricas en sus cuencas de San Miguel y Morazán. Como productor personal y como presidente de nuestra asociación, sí, estoy contento porque, de veramente, es de gran beneficio lo que se está haciendo, lo que está por hacerse, es de gran beneficio para las comunidades. Vale más que para lo que es la agricultura, ahora que no llueve, que los inviernos son tan tardillos, a nosotros nos está ayudando todo esto. Como sector de cooperativa nos parece perfecta la idea y la iniciativa del gobierno, ¿verdad? Sabemos que el gobierno está haciendo todo lo posible por mejorar las condiciones de vida de la población de nuestro país. Por su parte, el representante del Centro Internacional de Agricultura Tropical se refirió al apoyo que brindarán en la aplicación de metodologías y asesorías para el fortalecimiento de las estrategias para enfrentar el cambio climático. Nos estamos sumando en sinergia al proyecto COICA, que el gobierno de El Salvador está trabajando con la cooperación coreana para sumar esfuerzo y en conjunto también con el Programa Mundial de Alimentos, tratar de apoyar a las comunidades a crear resiliencia frente al cambio climático. Este proyecto contará con el apoyo financiero de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea y del Programa Mundial de Alimentos. La Mesa Territorial y Cambio Climático estará atenta ante los fenómenos que afligen a la región oriental, como la sequía. Bueno, y por otro lado, la Cruz Roja salvadoreña realizó el taller Programa de Transferencia de Efectivo, Mecanismo de Entrega, Factibilidad, Análisis de Mercados y Experiencias en la Implementación. Este taller forma parte del proyecto LARRA a fin de lograr socializar la nueva modalidad de asistencia humanitaria ante desastres. Entre voluntarios y funcionarios de la Cruz Roja están recibiendo una formación en cash transfer, es decir, es un programa de transferencia de efectivo, es una modalidad que se está utilizando a nivel, digamos, global para dar asistencia humanitaria en diferentes situaciones que lo requiera la población. ¿Por ejemplo? Como por ejemplo cuando hay tormentas tropicales, erupciones volcánicas, luego de un terremoto, por ejemplo. Aún así también se puede dar asistencia humanitaria a través de esta herramienta cuando, digamos, hay pronósticos establecidos técnicamente, comprobados y científicamente y que van a impactar a la población, como el caso de la sequía, como el caso, por ejemplo, de la producción agrícola, entre otros aspectos.